hola y bienvenidos a la segunda parte del tutorial dos palabras de lérida ahora vamos a recordar un poco lo que hemos aprendido en la primera parte y tocaremos la fuga bueno en esta segunda parte vamos a recordar un poco la parte para llegar al pique final va a repetir todo el tema después del coro y la última parte hace lo siguiente han visto voy a volver a repetir lentamente el pique primero es do menor luego la sostenía de golpe re sostenía sol menor y do menor lentamente ahora solamente el pique lentamente más lento va a repetir todo el tema el coro obviamente luego va a ser el mismo pique pero con este sonido y va a ser va a quedarse ahí para terminar bueno y este sería todo el tema la segunda parte si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor